Escuela Cristiana de Vacaciones 2024 ¿Te gustan las historias, las manualidades y divertirte al máximo? Entonces, ven y participa con nosotros de la Escuela Cristiana de Vacaciones 2024 Niños en la Cocina A realizarse del 29 de Enero al 3 de Febrero Ven al Templo Adventista más cercano a tu casa e invita a tus amigos y juntos disfrutemos de muchas aventuras Escuela Cristiana de Vacaciones 2024 Niños en la Cocina